Una controversial propuesta en materia de política exterior marcó el desarrollo de la cumbre republicana que reúne aquí en Washington a los precandidatos a la nominación del partido. Entre los precandidatos republicanos no hay duda de que los gobiernos de cinco países del hemisferio occidental ponen en riesgo la seguridad nacional estadounidense. Pero ninguno de ellos ha hecho una propuesta como la que fue lanzada por el ex embajador estadounidense Otto Reich para diseñar la estrategia de la política exterior del país con respecto a estas naciones del hemisferio occidental. Muchos de estos gobiernos como el de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, en mi opinión, tienen más tendencia a ser gobiernos de crimen organizado. Son estados de crimen organizado. Estos jefes de estado básicamente son capos de crimen organizado. La propuesta de tratar a los gobiernos de estos países como miembros del crimen organizado transnacional fue respaldada por el legislador republicano David Rivera. Absolutamente debe ser tratado como líderes de los carteles en el resto de América Latina. Sin embargo, el legislador agregó un factor que, según su criterio, debe equilibrar la estrategia y fortalecer a las democracias amenazadas por regímenes totalitarios. Pero tenemos que hacer ambas estrategias. Tratar a esos gobiernos por los hechos que están involucrados en el narcotráfico o el narcoterrorismo, pero a la misma vez tener lazos más estrechas con los pueblos de esos países y de esa manera desarrollar relaciones para el futuro mucho mejores que lo que existe en este momento entre América Latina y los Estados Unidos. El mismo exfuncionario diplomático esbozó otras sugerencias con respecto a algunos países. De manera específica, el embajador aseguró que Estados Unidos debe suspender la compra de petróleo a Venezuela. Estados Unidos ha estado subsidiando las actividades de Hugo Chávez por todo el hemisferio y que para mí es increíble. El momento en que Estados Unidos, no importa quién fuera el presidente, tenía prueba que la ha tenido de que Chávez estaba, por ejemplo, apoyando a las FARC en Colombia, debía haber cortado las compras de petróleo a Venezuela. Tanto el ex embajador como el legislador Rivera aseguran que estas ideas serán bienvenidas por cualquiera de los precandidatos a la nominación republicana. Un gobierno republicano va a ser mucho más realista hacia la naturaleza de esos gobiernos que ha sido la administración Obama, que ha sido totalmente, no solo inocente, pero hasta contraproducente. Ya que vemos la amenaza que representa el crimen, el narcotráfico, el narcoterrorismo, que está ahí mismo como nuestros vecinos, y eso sí puede amenazar los intereses de este país. El encuentro que reúne a más de 10.000 miembros del partido busca enfilar las baterías y la estrategia republicana frente a la carrera presidencial y frente a los demócratas. Lina Correa, para La Voz de América.